Oración para que Dios te dé paz y tranquilidad en tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este día quiero darte gracias por la bendición de la vida y deseo pedirte que me llenes de paz y tranquilidad, mi corazón. Si tengo paz, podré pensar y meditar cada una de mis acciones. Si tengo paz, podré medir cada uno de mis actos. Si tengo paz, no me dejaré llevar por mis impulsos que me llevan a actuar como tú no quieres. Tú eres mi castillo, mi refugio, el Dios en quien confío. Y sé que me cubrirás con tu fidelidad y me protegerás con tu escudo. Por eso no temeré a nada. A ningún problema, a ninguna persona, a ninguna circunstancia, a ninguna adversidad, a ninguna enfermedad. Quiero permanecer aferrado a tu amor. Quiero apartar de mí todo temor. Que mi vida sea vivida a plenitud. Quiero llenarme de alegría y compartir contigo la esperanza de la resurrección. Te pido que actúes en mi corazón y sanes de él toda herida, todo vacío, todo miedo. Sana todo lo que no está bien en él y necesita de tu amor. Con mucha fe, hacer aquí la petición que usted necesita. Pongo todo mi ser en tus manos. Y te pido que lo hienes de tu espíritu, de tal manera que no haya nada que no sea tuyo, que me motive a actuar en contra de tu voluntad. Amado Dios, hazme partícipe de tu proyecto, que me hace realmente feliz, que me aleja de la esclavitud, que despierta mis sueños, que me deja tener alas para volar alto. Te pido que tu fortaleza esté siempre conmigo. Que la vida no me quede grande. Que no sea asustadizo ni cobarde. Mantenme firme en la esperanza. Y con la fuerza de tu amor, lléname de tu bendición. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones. Pues él cuida de vosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla. Si deseas más oraciones, te invitamos a que visites nuestro sitio web o página de Facebook, virgenmariaauxiliadora.com. Los enlaces, debajo en la descripción de este video. Gracias por orar conmigo. Amén. Gracias por ver el video. Amén. Amén. Gracias por ver el video.